miren raza que andamos en las calles de cualcomán michoacán que creo que esta es la calle galvez betancur mera que andamos con la tía chole la casita la tía chole pueblito colonial hasta la casa de mi tío prima hasta encenadas hasta la casa de de mi tío de mi tía aquí está la casa de mi tío chava y acá le voy a dar una vueltita para acá a quien andamos turistia no y ya pico ahi está para arriba para donde vive la tienda de bartolo vamos a ver si grabamos los coquitos que tiene la palma aquella miren miren nomas no les antojan con hielito miren aquí la gente es bien curiosa miren el balconcito bueno ahí los dejo este es mi lindo cualcomán bye bye